La Escuela Infantil de Tarazona está viviendo un final de semana muy navideño. Este jueves, el Rey Mago Solidario de la Fundación Carlos Sanz visitó el centro. Se trata de un rey diferente a todos, pues además de recoger las cartas de los niños a los Reyes Magos y entregarles unas chucherías para ilusionarles, también recogió material escolar que luego entrega a los niños en riesgo de exclusión social. Y el viernes, Papá Noel ha sido el protagonista. Ha recorrido todas las aulas, desde los más pequeños hasta los más mayores y les ha entregado a todos los niños un pequeño obsequio cortesía de Lampa. Son actividades que se preparan con todo el cariño para que los niños vayan familiarizándose con los personajes de la Navidad, pero no siempre se consigue el efecto deseado y los lloros son más que habituales. Efectivamente, hoy es una forma, ayer ya fue una forma de empezar la Navidad en la Escuela Infantil y como tú bien decías, pues han venido un rey Mago, vino para recoger las cartas que quieren enviarles y se lo dan directamente. Y hoy Papá Noel y efectivamente todos los niños no están contentos. Hay algunos, es muy sorprendente porque hay algunos que les hablan con toda naturalidad, pero la gran mayoría se asustan y lloran. A pesar de ello, me imagino que es por la ilusión y por ver una persona diferente a lo que ellos están acostumbrados a ver. Durante las fiestas navideñas la escuela sigue permaneciendo abierta. Es una forma de acercar a los niños y de hacerles ver que a pesar de que ellos sigan viniendo a la escuela con la habitualidad de siempre, pues son unos días diferentes y unos días de celebrar el nacimiento de Jesús y de celebrar lo que todos celebramos como mayores también. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! A ver, que viene, que estamos muy contentos. ¡Sí! ¡Qué bien! Estamos esperando papá Noel a ver si te hubieras un buen aso, ese año no? ¡Habéis que hubieras un beso así de amor! ¡Hola papá Noel! ¡Feliz Navidad! ¡Hola! ¡Feliz Navidad! ¡Qué le damos, que estamos contentos! ¡Qué le damos! ¡Qué le damos! ¡Hasta! Pero hay un beso, papá! ¡Hay un beso que no te dan de onda! ¡Ahhh! ¡Olé! ¡Hala, va, va, va! ¡Hala, Hugo! ¡Tiene que le dar un apagón, carré! ¡Hala! ¡Hala, la! ¿Qué corta? ¡Papá, no! ¡Papá, no! ¡No, no ha aprovechado! ¡Papá, no! ¡No, sí, eh! ¡Uuu! ¡Madreira! ¡Sí, me ha gustado! ¡No, no! que el material está aquí ¡Uuuu! ¡Bien! ¡Bien! ¡Hola! ¿Qué es lo que se siente ahí? ¡Sí! Mira para Celia ¡Sí! Decidle gracias Gracias Gracias, por favor Gracias, señora Gracias, María ¿Habéis visto que es que hay un regalo? Muy bien, ¿eh? ¿Cómo te estáis portando? Esto no nos pasa nada ¿Vale, Adrián? Sí ¡Veo! Vale, Santo ¿Qué ibas a preguntar a Papá Noel? Mira, le dimos a Papá Noel